...esas flores solamente están 10 días del año... ...10 días de 300 de mes... ...es un poquito... ...porque estamos imaginando que es algo increíble... ...solo se ve 10 días de una de estas... ...vamos, vamos, vamos a casa, vamos a casa... ...ahí está, 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 está para ir a casa... ...y la alubina en Israig... ...es un desastrito controla... ...es un desastrito... ...es un desastrito... ...es que mantendamos... ...han tratado de pesquakelas nacional... Gracias por ver el video.